Vino a regañar, ya nos vamonos, son seis y medio de la mañana, ya está listo el camioncito que nos va a llevar, el equipo antes de que nos haga conus, pero lo interesante es que tienen zoom, el rangefinder ya lo tenemos listo, cuchillo de los amigos de la forja del chef, aquí está Charlie Ortiz, armas a fondo, un cazador, un filo bastante bueno, de verdad única, con su amigo Charlie Ortiz. Es la manada de ayer, preparativos para chequear a qué distancia están, nos bajamos desde acá, ya se fueron, ya nos van a alcanzar tantito. Tiene uno atrás. Sí, que se separe. ¿Sí me escuchas Juan José? Sí. 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 Pues mis queridos amigos Nunca nos dio tiro Parecía que sus compañeros Lo estaban Protegiendo Porque la verdad es que nunca Nunca nos dio tiro Esto lo van a ver en el video Nos queda Caminar un poquito más para allá Restablecer un nuevo Punto Para esperarlos Y volver a mover nuestro punto De enfoque, cierto médico Vamos a buscar Vamos ¿La apagó? 4 a 18 ¿No? Sí Fíjate que a mí me está marcando 300 y 4 Este Sugerencias Si nos vamos aquí Derecho a la palma Donde está la palma Alta La aventura de casa La acecho Sinceramente no había tenido oportunidad Aquí con nuestros amigos De Rancho La Chontalpa El buen médico José Juan Con el amigo José Juan Segunda vez que se nos atraviesan 410 metros Probablemente si lo hubiera tirado Pero Sinceramente nunca vio tiro Cortinas digamos un poco monte bajo Un poco monte alto Poder ubicarlos Deben de estar en la parte de monte alto Los ubicamos Y ya de ahí vamos Vamos buscándolos Ok Oye Y si le damos por acá Al centro No tiene caso Ahí por a donde se metieron Se pasaron Aquí derecho A ese claro que está ahí Ajá El gran tema es saber Si se fueron hacia La parte baja Hacia donde están las presas Ah correcto O si se nos fueron hacia acá arriba Ahí va a ser el tal Bueno Tú eres el bueno Vamos a Vamos a ver ahí A ver si Si tenemos suerte A la entrada Esta que sigue acá Va Que va Ya es el tercer intento Que les vamos a hacer Pero Lo más importante Es sumar una experiencia Diferente Que vamos caminando Un buen rato Y llevamos Tres posiciones Cambiadas De Punto Pero para acá Para cruzar Esta cañón ¿Verdad? Vamos a buscar Digo Podemos ir buscando Claros La bronca es que De abajo No nos da tanto Tanta visibilidad Pero Si quieres Podemos Darle Vamos a cruzar Por aquí Y vemos Del otro lado Vemos Hacia la parte alta Y hacia acá Vamos a ver Si vemos Algo No están allá Junto a la palma ¿No? ¿Atrás? No Se ven dos así Vamos a ver Vale un claro y la parte de abajo las presas una que nos toque algo de borregos y otra ver qué puede haber hecho así o y y y y y y Ese es. ¿Lo viste? Sí. Ese es. ¿Lo viste? Sí. Cuarto intento. ¿Sí lo viste? Sí. Pasó casi hasta el final. Sí, hasta el final. Estaba en la orilla izquierda del camino y lo había sometido. No, no. Es que estaban adentro. Siguen sobre el camino. Gira el camino. Ese camino es el que va hacia el mirador. Haz de cuenta que van a llegar a esa esquina. ¿Y si nosotros nos ponemos arriba del bordo ese y tiramos hacia el mirador? Lo que podemos hacer es bajar aquí. Ajá. E irnos. A veces bajan por esa ladera ellos. Es un escurrimiento. Ajá. Entonces, si nosotros los ganamos al bordo, nos queda esa parte. Que es parte del monte bajo. Órale. Entonces, podemos buscar. Por esa ladera se ve buena, ¿no? Sí. Mira, tiro desde aquí hasta donde está el quiote. O entran por ahí. O se van sobre el camino hacia esta ladera. Porque, ¿estás de acuerdo que no han tomado agua ahorita? Sí, no. Estaban comiendo. Vienen a tomar agua. Ahí hay unos hagueyes o unas represas, lógicamente artificiales, que es donde los animales toman agua, que es parte de la cacería responsable. Ahorita ya nos indicaron que subiéramos porque los animales ya tiene rato que no pasan por acá. Yo no me la creo. De verdad, está impresionante. Es un poquito de calor. Estamos sudando, pero también elegí este tipo de ropa porque, sinceramente, en algunas revistas leí que es mejor manga larga y que te tape un poco para mantener algo del agua. Tenemos un poco de hidratación, pero en un rato. Es parte del reto de esta cacería retadora. Si vamos, vamos a esperar a ver si nos salen aquí en esta cañada. Ahora, a viceversa como estamos. Para que ellos lleguen por debajo de la cañada. Ok. Con trupe en la altura. Perfecto. Aquí no. En aquella caña se veía. En aquella caña se veía. No, 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 no. Son las cañas, no. No puedes caña. No puedes cañalas. Alguien se veía en el mexicano y le gustó un buen estando. Ay, estos muchachos Ahorita, ¿sabes algo raro? Pensé ver animales Ahorita que llegamos Muy bueno ahora Sí ¿Por qué crees que no? Porque aprovechan el rato de la mañana ¿El sereno o qué? Pues para comer, digamos que todavía no está tan fuerte Y ya cuando el plano está muy fuerte El sol ya nada más vienen a tomar agua y echarse Pero entonces nos echan Es que fíjate que en mi experiencia Los venados, siempre que llegamos Oscuro Hay algo de movimiento Y ahorita que ya el sol ya está Pues a las 10 de la mañana ya es cuando Adiós, movimiento Sí, ya empieza a parar Y ahorita que es Estar calladitos Yo creo que vamos a ver Si vienen de este lado Y la otra chance Es que bajen de allá, ¿no? Sí Y la otra chance ¿Cómo lo ves? ¿Está tiró? Nada más lo tapas Ahí está, va a estar a tiro Ahí está a tiro Ahí está a tiro El de la izquierda, ¿verdad? Sí, está a la izquierda Ahí está a tiro Sí, está solo ¿Te doy? ¿Vale? Pegado Pegado Se cayó Pues mis queridos amigos León La emoción está De verdad Espectacular Acabamos de llegar Los filmamos Estaba grabando De repente nuestro amigo José Juan Nos dijo Ahí está La verdad Esa experiencia De tener un gran guía Es espectacular Un solo tiro Yo creo que fue un muy buen tiro Fue arribita de la paleta Esa donde la apunté Calibre 308 Un Remington 700 Clásico para las cacerías Vamos a ver Qué tal Y el tamaño del bicho Que nos tocó ¿Cómo lo viste? Muy bien Felicidades Y mira Muy bonito el tiro Felicidades Gracias, man Buen tiro Y mira Está bonito Precioso Bonito lugar ¿Viste cómo se cortó? Sí Justo le diste Está libre O está bastante así Te quedó bien bonito De frente al pecho Yo creo que sí estuvo bien pegado Sí Que allá en lo Digamos la pata Ay, cuesta Felicidades Qué experiencia en la mira La verdad es que Sigo nervioso Un gran tiro Felicidades ¿Cómo ves? Felicidades Agarra la cámara Para que salga el camarógrafo Por primera vez Tú Jefe ¿Cómo viste? Buena experiencia en la mira Cuernos Está muy bien pegado Fue a donde yo le quise apuntar En la parte De la paleta Y bueno Pues lógicamente En este calibre 308 Que para mi opinión Es un gran calibre Tiro aproximadamente Fue unos 300 metros Más menos Con mucha dificultad Porque Ustedes lo están viendo en cámara El animal estaba En otra posición Aquí en la zona de Tamaulipas Realmente fue una cacería Muy retadora Estamos desde las 6 de la mañana Como ustedes lo vieron Y ahorita ya estamos 8 y media de la mañana En punto Un gran tiro Un animal abatido Con una experiencia En la mira única Y ustedes Coméntenme ¿Cómo se les antoja Este borrejito A la barbacoa? Experiencia Que tuviste Cazar con Con tu amigo Charly Ortiz ¿Qué opinas? Muy buena experiencia Nos tocó Nos tocó Nos dio batalla No nos dejó Creo que fueron 5 intentos 6 intentos Un rato De estar ahí Esperándolos Acá arriba En las cañadas Y bien Nos funcionó Nos funcionó bien Ahí El tema La paciencia Es parte clave De poder hacer Una buena cacería De una cacería Responsable No apresurarte En los tiros Tanto poder dañar A otro animal Claro O no Darle bien Al animal Y bueno Este es el claro ejemplo Que en sus huellas quedó En sus huellas quedó Así es Así que mis queridos amigos Esta es la primera parte Cacería responsable Aquí en el estado De Tamaulipas Les agradezco A los amigos De la comisión De caza y pesca Del estado Por habernos echado La mano En este momento Pueden seguir Aquí a mi amigo En instagram En facebook Como Rancho La Chontalpa Que pueden encontrar Muchísimas más especies Yo creo que nos va a seguir Invitando Para filmar Esta es su casa Gracias Y bueno Pues ahora sí Que hace un poquito de hambre Vámonos a desayunar Lo ponemos acá Una copia Mis queridos amigos La verdad es que Algo responsable De la cacería Que me encanta Es que ahorita Ya lleva unas horitas Ya batimos Nuestro borrego Que sinceramente Estuvo muy bueno Y nos los prepararon Aquí en el rancho La Chontalpa Borrego al ataúd Caballero Así es Ahí está el lomito Está bueno o no Delicioso Delicioso Exquisito Este borrego al ataúd Casado Aquí en el rancho La Chontalpa Provechito amigos No No ¡Gracias!